Yo no sé acá qué pasó, tengo un compañero nuevo atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El teletrabajo. ¿Qué es? Pero aparte se hace el serio, es como una estatua. ¿Qué es esto? Una mesita. Me pidieron... ¿No se está controlando? Me dijeron que me ponga acá para avisar quién viene. Y bueno, me senté... Es el portero. Es el nuevo portero del canal, lo pone... Para avisar quién viene. No tomo temperatura. ¿Ah, no? No tomo temperatura. Solo tengo que decir quién viene, tengo el teléfono y mando un mensaje de quién llegó. ¡Qué nivel! Con eso. ¡Qué nivel! ¿Cómo andan? Buen día para todos. ¡Es espectacular! Voy a poner de pie y después me vuelvo a sentar. Ahí está. Porque les cuento. La idea del día de hoy es hablar sobre un poquito del tema del teletrabajo, que lamentablemente por la coyuntura en la que estamos, tema COVID, estamos volviendo bastante a eso. No solo empresas y organismos públicos, sino también... Se está pidiendo incentivar. Se está recomendando que en la medida de lo posible todo el mundo vuelva a teletrabajar. Tantas cosas implica el teletrabajo, que incluso el GACH sacó un montón de recomendaciones para tener en cuenta. Carlita le mandó un gran saludo, me lo recomendó, para tocarlo por hoy el tema. Y en realidad no son cosas muy distintas a las que se recomienda siempre cuando hablamos de el trabajo en la oficina. La diferencia es que es en el hogar. Y en la enorme mayoría de los casos, o muchas veces, pasa que las personas que tienen que armarse su oficina en la casa, no disponen del mobiliario correspondiente. Es una cosa no menor. Es muy importante. Agarrás la silla que tenés a mano. Agarrás la silla que tenés a mano, usás la mesa del comedor, y no tenés las consideraciones ergonómetras, ergonómetras, ergométricas, ergométricas, que tienen que ver con la postura, cuánto tiempo mantener la postura y cambiar de lugar. La luz, una cosa que parece tan sencilla y tan simple como la luz. Estábamos ahora, Coco, me estás viendo, cuento una infidencia, Coco estaba mirando el monitor de lejos y casi miro bicho a poco, ¿no, Coco? Claro, Juan José. Yo vivía en el no ve, no ve. Se está complicando. Es la familiar de la señora Bellavista. Y el tema de la iluminación... Y tengo más chistes de eso, ¿no? Podemos estar toda la mañana, acá que se devuelve. Entonces, te hace el show, we, Coquito. Entonces, claro, tiene que ver con eso, con la ventilación, un montón de cosas. Paso a dar algunas recomendaciones bien básicas. Tenemos que intentar tener una silla que se pueda ajustar, no es el caso, que se pueda ajustar en altura, sobre todo, para poder estar... No sé si me toma la cámara de abajo, me voy a correr un poquito más atrás, para poder estar con la planta de los pies totalmente apoyada. Bien. Eso es bien importante. Y respetar ángulos de 90 grados, tanto en el tobillo, en las rodillas y en la cadera. ¿Sí? Ni muy alta, ni muy alta, que me quedo hiper extendido, ni muy baja, que me quedo arrollado. Eso hablando de la cintura para abajo. En cuanto al tronco y al tren superior, lo ideal es poder estar en una postura erguida, hombros hacia atrás, vista al frente, ¿sí? Como sacando el pecho, digamos, e intentar mantenerla. Lo más común es que pasemos a estar así, muchas veces, o con un teléfono en la mano, o escribiendo un mail o en la computadora. Y ahí incide mucho lo que es el escritorio o la mesa. ¿Y a qué altura se recomienda que esté la mesa? Bueno, justamente, la idea es poder tener una altura donde yo pueda cómodamente apoyar mis antebrazos para poder escribir. Que no me queden ni en el aire acá arriba colgados ni muy abajo. ¿Está? Lo mismo, tenemos que tratar de respetar una postura normal de 90 grados y ahí poder estar. ¿Sí? Tratar de tener las cosas relativamente cerca. Tengo un alumno que está con un problema en el homópolis de contraaltura grande. ¿Por qué? El otro día estuvimos bichando, trabaja mucho desde el escritorio. El otro día estábamos mirando y tiene el mousepad muy lejos. Entonces, él está permanentemente en esta posición. Estos grados, esta distancia que parece, me pongo de este lado, esta distancia para mover un mouse que parece un detalle sumado a un montón de horas durante todos los días de la semana es un montonazo. Le está trayendo una contraaltura muy importante. Tenemos que tratar de estar acá. ¿Sí? En esta postura donde la zona esté relajada, ¿no? En elongación permanente y en contracción muscular. Cuando uno empieza a sentir alguna molestia en la espalda, en el hombro, hay que acomodar la carrocería. Hay algo que está mal. Hay que acomodar la carrocería. Una cosa bien importante es la altura del monitor. ¿Sí? Ni acá arriba ni abajo. Muchas veces trabajamos con un notebook o con una tablet y es acá abajo. Tenemos que tratar de que esté con la vista al horizonte y ahí poder conectar con la pantalla. ¿Sí? Eso también es importante. Parece una tontería, pero si el monitor lo tengo muy abajo, empiezo a estar acá y ahí empiezan todos los problemas de contracturas en zona cervical. Importante, muy importante, intentar, yo siempre les digo, deshacer la postura por lo menos una vez por hora. ¿Qué quiere decir eso? Me levanté, ¿está? Me levanto. Voy a buscar un vaso de agua. Voy a buscar un vaso de agua. Voy al baño. El famoso estirar las patas. Y bueno, y ni qué hablar que algunos ejercicios de estiramiento que son bien básicos. Como por ejemplo, estamos en esta postura, ¿verdad? El psoas, la zona de la cadena está todo el tiempo en contracción. Tengo que levantarme y elongarla. ¿Sí? Piernita atrás, la otra adelante, levanto el brazo de ese lado si quiero y elongar lo que es el flexor de la cadera. ¿Está? Elongarlo mucho. Posteriores, estoy con piernas en 90 grados, estoy con los posteriores en contracción. Piernas extendidas, voy abajo y elongación de posteriores. Esos son los dos grupos musculares de tren inferior que tengo que prestarle más atención. Después, todo lo que tiene que ver con la zona dorsal, ¿verdad? Puedo ir a un lado, puedo ir al otro y la zona escapular, ¿sí? Darle movilidad, tratar de ampliar la apertura de pectorales, ¿sí? Todo lo que esta zona... Tratar de deshacer esto que es la anteversión de hombros, que los hombros se hacen para adelante, tratar de corregirlo. ¿Verdad? Eso es muy importante. Tema de antebrazos y manos. Mucho estiramiento acá. Se generan contracturas, se generan tendinitis por mucho trabajo de tecleo, de escribir, tipeando y utilización del mouse. Extensiones, ¿sí? De antebrazos, de un lado, del otro y por último, la zona lumbar. Yo le llamo el muñequito de trapo, es flexionar las rodillas, abdomen hacia adentro, espalda curva y me dejo caer y reboto un poquito para llamar a la llama descomprimir la zona lumbar. Para ayudar a las lumbares, ¿qué se puede hacer para mejorar la silla? ¿Un almohadón? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en realidad, en realidad te podés poner un almohadón que lo que haga es que te apoye en la curvatura esta que tenemos. Pero lo importante es tratar de hacer la posición consciente. Si yo me pongo en una postura muy, muy cómoda, me relajo. Hay un instrumento que está buenísimo que es la fitball o la pelota de pilates. Que hay gente que la usa en la oficina por momentos. Yo sé que acá en producción en una época la usaron que es sustituir la silla por la pelota de pilates. Un rato, no todo el día porque es muy cansador. Pero ¿qué haces con eso? Estás permanentemente corrigiendo la postura porque si te relajaste caes. Entonces eso te obliga a entrenar lo que sería la postura correcta con piernas firmes, con tronco derecho, con zona media apretada para que la zona lumbar no se vea afectada y estar como con una posición activa, digamos, no estar relajado. Esto es bien importante porque en realidad la gente a veces dice sí, son dos días, tres días, una semana pero cuando eso se prolonga en el tiempo y no estoy con los mejores implementos es complicado. Cambiar de posición, ¿sí? Ventilar el ambiente, buena luz, si tienes luz natural, mejor todavía, mucho mejor. Mantenerse activo, levantarse, cambiar de posición, caminar un poquito, ir, venir, un poco de estiramiento y va por ahí. Y cerrando el tema y cerrando un poco el año, lo que nos dejó o lo que nos está dejando este año es que el ejercicio físico y el cuidado y el cuidado de la salud a través de una alimentación balanceada y equilibrada es la mejor herramienta que podemos tener para tener un sistema inmunológico fuerte y que nos pueda permitir defendernos más de lo que puede ser porque a nivel psicológico no la importancia ni que hablar de ni que hablar de a nivel psicológico el hecho de hacer ejercicio practicar un deporte que me gusta es muy importante pero a nivel defensa está clarísimo que la gente que está saludable se cura o pasa mucho mejor enfermedades como el COVID por ejemplo que si tiene alguna enfermedad que lo antecede y que se puede complicar entonces sigan el movimiento hagan ejercicio coman como hay que comer sigan las recomendaciones de Cata las recetas de Cata que siempre son saludables y un par de veces por semana por lo menos una caminata un trote practicar un poquito de deporte va por ahí si ustedes toca trabajar en la casa tomen alguna recomendación de este lado y les va a ir un poco mejor no sé si va a estar impecable como Coco pero les va a ir un poco mejor Coquito muchas gracias enorme felices fiestas felices fin de año un gran 2021 para todos muchas gracias por todo y bueno seguimos en movimiento siempre en movimiento totalmente gracias Coco te quiero yo también nos vamos a ir a la pausa después de estas recomendaciones de Mariano Francesco y ya venimos se vienen se vienen los signos